¡Suscríbete! 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 De porcentaje, perdonad Y bueno, pues es importante, ¿vale? Que se visite esta zona antes de completar el episodio de Joseph Ya que ahí el capítulo 3 se acaba Se termina Y por tanto aquí no se puede ir ¿Vale? Pasaríamos ya automáticamente al capítulo 4 Y ya esta zona, pues, imposible de visitar, chicos Así que, muy importante que visitéis esto Antes de completar la siguiente zona Así que, a ver, dicho esto Vamos a explorar todo el templo Lo primero Vamos a subir por aquí, a ver Vale, no nos dice nada importante Vamos a ver si Por aquí parece que se puede ir Se puede salir Al balcón este Vamos a ver que se puede coger aquí A ver Jun, ¿a dónde vas? Al mismo sitio A ver, ¿esto qué es? Se han modificado los parámetros de la gonda en la principal Vale A ver, un salto ahí Perdona, no sé qué ha pasado Bueno, al hablar con él Con el monje ese No está ese accesorio La corona de Juno Y al balcón este A ver No está algo más Accesorio Actormentoso Vale, pues Vamos a comprobar qué es esto Actormentoso Agrega rayo y agua Atacar Y otras técnicas Muy bien Y la corona de Juno Nos aumenta el poder mágico La defensa mágica 20 puntos No está mal Bueno Pues sigamos A ver En concreto Tenemos que ir a A los subterráneos Chicos Donde luchamos contra Vamut En el capítulo 2 Al final Pues ahí tenemos que ir Para que se produzcan Se produzcan más secuencias Vale A ver En vista de que no hay nada Por la parte derecha Por la parte izquierda Estaban las góndolas estas Vamos a tocarlas Para bajar supongo otra vez La dirección de la góndola principal Vale Otro corte Joder No sé qué ha pasado No sé qué pasa Perdonad Tú 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 Vale, bueno, dado que aquí no hay mucho que explicar, chicos, porque realmente no hay mucho que decir, voy a silenciar, ¿vale?, el audio del micro, voy a pasar todo esto sin apenas comentar nada. Así que, bueno, todo lo que haya por aquí puedes cogerlo, ¿vale?, todos los cofres, bueno, están visibles aparentemente, se ven muy fácil. Y bueno, acordaros que aquí tenéis una segunda oportunidad de conseguir los accesorios que ya cogimos antes, es decir, la cinta, por ejemplo, el accesorio utilísimo cinta, los dos objetos importantes, accesorios también, autoextractor físico y mágico. Eso lo podéis mirar en el capítulo correspondiente a esta zona del capítulo 2, que no me acuerdo cuál era, lo podéis mirar, ¿vale? En la lista de reproducción os metéis y ahí lo veis y lo conseguís, ¿vale?, así que ahora sí voy a silenciarme, chicos, espero que, bueno, os entretengáis viendo todo esto y nada, hasta ahora. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Pero Núj, él... ¡Ugh! Nunca preguntaste. Estoy preguntando ahora. No quieres decirnos. Bingo. Sí, pero... ...que te obliga a decir no es mejor. Esperamos hasta que tengas listo. No hay presión, ¿eh? Vale, bueno, visto todo esto, chicos, toda esta escena dramática, la verdad es que ha sido dramática. El combate, por supuesto, no me lo esperaba contra ese Mollbull, pero bueno... ...ha sido fácil. Vale, nos ha dejado ahí una esfera escarlata, número uno, perfecto, pues... ...ya que no había más que hacer, solamente era esto, pero esta secuencia... ...vamos a... ...un test de cortar, vamos a intentar... ...ver esta esfera. ...el cordial. ...el cordial. ...no de todo. ¡Suscríbete al canal! 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 No better than tell them their name. Hmph. It's Newge. The Newge. Hey, uh, Newge? My name is Gipple. And you? Vaya, parece que esta esfera estaba relacionada con el pasado de estos tres tipos Bueno, una vez vista ya podemos guardar y bueno, continuar en vuestro caso si queréis ir a la siguiente parte Pero bueno, nosotros vamos a cortar chicos y en el siguiente capítulo pues haremos toda la parte final del episodio número 3 Para pasar al 4, al penúltimo Así que nada, si os ha gustado, perdonad por los cortes Por cierto chicos, ha habido un par de cortes ahí que no sé porque se han producido la verdad Pero espero que no molesten en lo más mínimo, vale